Y ahí para allá, de donde están los armas, de aquí el arma es para allá, todo lleva a barandal. ¿Todo lleva a barandal? Sí. Y para allá hay una cifra estructura. Ajá, ajá. Y aquí para acá es todo el barandal, así se va a poder andar en el barandal. Pero tapado. Tapado, con este chalco que viene de arriba. Hasta salir allá. Todo así ya. O todo, a darle la vuelta. Por eso ya le puse armas en la orilla. Ajá, ajá. Para que aquí ya con ese vayan a anclar uno del barandal. Ajá, ajá. Progreso de acá es barandal. Dale por acá, te va a tener la vuelta por acá. Ok. Todo alrededor. Muy buenos días. Dominguito hoy, 9 de agosto. Vamos a iniciar actividades. Ya venimos de bajar grava y bajar un poquillo de cemento. Son las 7 de la mañana ya. Pero ya tiene ratito que andamos activos. Queremos saludar a todos nuestros seguidores de toda la república. A toda la gente que nos siga allá por Estados Unidos y por todo el continente. Bendito Dios, tenemos seguidores cada vez más y más. Hoy vamos a ir a la cabaña de El Mirador. Hoy vamos a colar. Hoy vamos a colar para desplantar la verdadera cabaña. Ahorita solo es un colado para que queden los dos pisos y nos vamos para allá. Aquí ya está lista la brisa, el pequinés, nomás me están esperando. ¡Vámonos! Y los gatos también listos. Aquí estamos con Toño. Va llegando. No vienes llegando, ¿verdad? Ya tiene rato. Ya tiene rato. ¿A las qué? Ya te almorzamos. A las seis llegaron. A las seis. Hoy me ganaron. Tuvimos que bajar antes la grava. Como es dominguito, pensamos que no iban a trabajar hoy. Pero la gente de Toño no descansa. Trabaja de lunes a lunes. Y no. No andan con que no se puede. Ya van a empezar con los primeros botes. Voy con ellos. Y aquí es donde va a estar el baño. Y aquí es donde va a estar el baño. Empieza ya el colado. Aquí. Ahora sí ya nos vamos a parar. Alex, buenos días. Aquí. Un tropiezo. Y vamos a dar hasta el voladero. No pueden faltar los perrillos. Siempre vienen conmigo. ¿Qué, Toño? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se ve? Una vista chulada. ¿Cuáles son los planes aquí para ti? ¿Cómo? ¿Dónde? Esta aquí. Esta parte de ahí para allá. Esta parte de este año para allá queda. ¿Va a quedar así? ¿Punta? La vista de la guitarra. Aquí va a quedar ya tu baño. ¿Ya está preparado con drenaje? Sí, con todo. Y aquí esta parte de acá va a quedar una cazocita normal. Ajá. Levantada de la sala. De la altura normal. Y de ahí para allá, de donde están los armas, de aquí el arma es para allá. Todo lleva a barandar. Todo lleva a barandar. Y aquí para allá hay la cazocita. Ajá, ajá. Y aquí para acá todo es barandar. Aquí se van a poder andar en el barco. Pero tapado. Tapado con este chalo que viene de arriba. Hasta salir allá. A darle la vuelta. Por eso ya le puse armes en la orilla. Ajá, ajá. Para que aquí ya con ese vayan a anclar uno del barandar. Ajá, ajá. Por eso de acá es barandar. Dale por acá. Para que te da la vuelta por acá. Ok. Todo alrededor. Una chulada. Aquí ya tú sabrás si es que quieres que lo cierremos esta área con flor, como una casita. O quieres que quede así abierto como para una mesa acá y para convivir en la parte de acá. Ahí tú me digas. Pues vamos a irle dando como vaya pidiendo, Toño. Nosotros pues ya llevamos ratillo trabajando en esto. Ya tú tienes también experiencia. Y empezamos algo sin un proyecto, sin un croquis. Pues vamos a tratar de mejorar lo más que se pueda, ¿no? Aquí miren a regalo. ¿Dónde se está sumando? Regalo. Está muy alto ahí. Chequen nomás dónde se vino eso más. Ay, en los cuartos me trillo. No, pues. Está bien, Toño. Gracias. 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 Gracias.